Hay tanta tensión sexual Dejala que hablen, dejala que odien bebé Y que le follen a tu catastral Dejate guiar y hay tanta tensión sexual Tu cuerpo y el mío, si no estás al lado conmigo Un vacío que no sé explicar Te quiero morir, te quiero matar Bonito como ese primer pico Como el amor a los ochenta y pico Te quiero en mi vida conmigo Te quiero en mi vida, cariño, perdón Me fumo los piti con el filtro mordido Solo te canto, ya ni te escribo Vamos a recuperar el tiempo perdido He visto vídeos antiguos, mi amor, mi amor Yo no te llevo pa'l mall Te canto canciones de amor y de desamor Te despiertan mis besos, no he despertado Y dolió todo lo que me hiciste Pero en tus ojos yo veo el perdón Si estás triste, give me one call Give me one call, give me one call Give me one call Ayer quedamos sin que ibas a llamarle Está bien, a lo mejor se te hizo tarde Igual no escuchaste mi voz Me duele la cabeza de pensarte Los ojitos irritados de mirarte Tal vez algún día vuelva a darte Y a mí me pudo el dolor De pensar que el amor Un día eso di rencor Y me acuerdo del gloss Con el que me besaste la última vez Y elegiste el dolor Por encima de todo lo que hice Por verte bien Por verte otra vez Por tenerte otra vez Y hay tanta tensión sexual Dejala que hablen Dejala que odien, bebé Y que le follen a tu catastral Déjate guiar Y hay tanta tensión sexual Tu cuerpo y el mío Si no estás al lado conmigo Un vacío que no sé explicar Te quiero morir Te quiero matar Y hay tanta tensión sexual Tu cuerpo y el mío Si no estás al lado conmigo Un vacío que no sé explicar Te quiero morir y matar Y hay tanta tensión sexual 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 Así que tienes que ir